Algunos datos que te vamos a dar a conocer ahora tienen que ver con la decisión que adoptó justamente el Banco Central a partir de conocerse los resultados de la jornada del día de ayer, que tiene que ver con la venta de dólares. Un cepo que sí, ahora podemos denominarlo de esta manera. Por lo pronto se estableció que no se va a poder comprar más de 200 dólares por mes. Es una cantidad que pueden comprar los ahorristas, es el control cambiario que ha determinado el Banco Central. La medida la tomó la entidad que preside Guido Sandleris en una reunión de directorio que realizó el domingo por la noche. Luego de conocerse el resultado de la elección presidencial de ayer y de la victoria de Alberto Fernández, el Banco Central de la República Argentina decidió aumentar el control de cambios para las personas humanas. Desde hoy los ahorristas individuales pueden comprar solo 200 dólares por mes, en lugar de los 10.000 dólares que estaban permitidos desde el cepo que se implementó el domingo primero de septiembre. Ante el grado de incertidumbre actual, el directorio del Banco Central de la República Argentina decidió tomar este domingo una serie de medidas que busca preservar las reservas del Banco Central. Las medidas anunciadas son transitorias hasta diciembre de 2019, es lo que expresa un comunicado. Establece un nuevo límite de 200 dólares mensuales a la compra de dólares para personas físicas con cuenta bancaria y de 100 dólares a la cantidad de dólares que pueden ser comprados en efectivos. Estos límites no son acumulativos. El objetivo de la medida es buscar quitarle presión a la cotización del dólar y evitar más drenaje de reservas que el viernes llegaron a 43.503 millones de dólares, es decir, un 34% menos luego de las PASO. La decisión fue tomada en una reunión de directorio especial, encabezó, como les decíamos anoche, Guido Sandleris, presidente de la Autoridad Monetaria, y que contó con todos los directores y también con el secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda, Sebastián Katz. Desde ayer circuló la versión, hoy confirmada, de que las máximas autoridades estaban con agenda abierta y que iban a reunirse si el resultado terminaba siendo adverso para Cambiemos. Fuentes del gobierno aseguran que Macri no le adelantó la medida a Fernández en la breve charla que mantuvieron en la noche de ayer. Mañana, dice, me reuniré con Macri y empezaremos a ver cómo transcurrimos el tiempo que nos queda, vamos a colaborar en todo lo que podamos colaborar porque lo único que nos interesa es que los argentinos dejen de sufrir de una vez por todas, lo dijo el presidente electo, que nuestros opositores sean conscientes de lo que nos han dejado y nos ayuden a transcurrir y a construir, bueno, de las cenizas, ¿no?, que ha quedado luego de casi estos cuatro años de gobierno. El cepo de septiembre, recordemos, a través de un decreto de necesidad y urgencia publicado el domingo primero de septiembre, se había establecido que se requeriría de la autorización previa para la compra de dólares con distinción entre instituciones, empresas y pequeños ahorristas y se obligó a los exportadores a liquidar las divisas. Ese día, Sandleris y la CUNSA explicaron que no se iba a limitar la extracción de dólares de las cuentas, ni personas físicas, ni jurídicas, y que no iba a haber impedimentos al comercio exterior, ni tampoco a los viajes. Eso sí, las personas físicas, los individuos quedaron autorizados a comprar como máximo 10 mil dólares por mes. Bueno, luego de este 27, ya sabemos a partir de hoy, solamente la cantidad de dólares que se pueden comprar son 200 dólares mensuales. Se endurece, como bien decimos, la extracción de dólares como te estamos contando.